Disminuir la cantidad de pacientes en lista de espera es una labor difícil porque todos los días aparecen nuevos casos. Sin embargo, hay un punto en el cual trabajan a diario en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, y es disminuir los plazos de espera para realizarse las diferentes operaciones. El director del nosocomio, Alexis Rodríguez, dijo que la lista se mantiene entre 7 y 8 mil pacientes, siendo la especialidad de neurocirugía donde se registra la mayor cantidad, debido a que es el único hospital en la región donde se cuenta con los especialistas. Ahora hay especialidades que los pacientes están de este año, otros hay de 2015, en algunas especialidades críticas como neurocirugía, hay de 2013, y entonces eso depende de la especialidad. ¿Cuál es la especialidad que tiene más años en esta espera? Neurocirugía. Es la única especialidad, el único hospital que tiene especialistas en la región. Entonces, por lógica, prácticamente la lista de espera de neurocirugía es la lista de espera de la región Brunca, no la lista de espera del Hospital Escalante Pradilla. Según Rodríguez, la intención es que cada día sea menos el tiempo de espera para someterse a la operación. Lógicamente, cada vez tienen que seguir apareciendo pacientes que requieran una cirugía, pero la lucha es contra el plazo. La depuración es permanente, todos los días hay depuración de gente que ingresa, que se opera en otro lado, que no quiere operarse, que le da temor operarse y que pide ser sacado de la lista. Todos los que se operan ya tienen que ser depurados, entonces la depuración es permanente, no es un acto que ocurrió y ya no se repite. Cabe indicar que en el 2013 se hizo un arduo trabajo para bajar esas listas. En el caso específico de Pérez Celedón, de junio de 2012 a junio del año 2013, la cantidad de pacientes en las listas bajó en más de la mitad. Pasó de tener a 12.400 pacientes a 7.371.